todas las necesidades y lo va a hacer invocando el nombre de Jesús, yo sé que tal vez esta mañana usted ha traído alguna necesidad y está a la espera de que Dios obre poderosamente y así va a ser, invocando ese nombre con fe, amén, gloria al Señor, vamos a invocar el nombre de Jesús Soberano Dios, invocamos tu nombre Señor, aleluya Gracias Señor, aleluya, aleluya, gracias Señor, tú eres bueno, maravilloso, declaramos la victoria Señor, sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre todo lo que esté ahorita, entorpeciendo el entendimiento de todos, en el nombre de Jesús hay poder, aleluya Gloria al Señor, aleluya, dígalo El nombre de Jesús, es poder El nombre de Jesús, victoria Gloria es, gloria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime Todos con las palmas Yo le exalto, y le amo, yo le exalto, y le adoro Porque el nombre de Jesús, es poder Aleluya Yo le exalto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro Porque el nombre de Jesús, es poder El nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es Yo le exalto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder Yo le exalto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Gloria al Señor, aleluya Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá, el enemigo, aleluya Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá, el enemigo, vencer a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús Si alguien me pregunta por qué soy contento, si alguien me pregunta por qué canto así Es que Cristo me ha lavado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí Es que Cristo me ha lavado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí Gloria al Señor, aleluya Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús No podrá, no podrá, no podrá, el enemigo, vencer a nuestras almas Porque hay poder, porque hay poder, porque hay poder, porque hay poder Porque hay poder, porque hay poder, porque hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Porque murió, pero sé que él vive, por los siglos de los siglos, aleluya Él es el alfa, él es la omega, es el principio y es el fin Él es el alfa, él es la omega, es el principio y es el fin Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso Reina, reina, para siempre reina Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso Reina, para siempre reina Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Y cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Aleluya, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Aleluya, hay sanidad, liberación, se siente la bendición Gloria al Señor, aleluya, gloria a su nombre, amén Amén, amén, aleluya